Música Vuelve a cantar yema frita con la melodía criollita parado al pie del cuernero Pa' los héroes de la patria con arpa cuatro y maraca yo voy a nombrar primero Al padre Simón Bolívar el padre de los lanceros es el mayor general que existe en el mundo entero Como nombró usted a Bolívar hermanito yema frita buenas tardes compañero Aquí se halla Miguel Rojas la tonelada del verso echando verso cerrero A los héroes de la patria con cariño y con esmero Ejemplo el mariscal sucre padrota entre los primeros Al gran plan cinco de Miranda como se lo estoy diciendo lo nombro con gran esmero Como no lo voy a nombrar estimado compañero si él nos trajo la bandera que libró del extranjero Y sigue luchando ahorita con ahínco de guerrero y lo seguiré nombrando con esta voz que yo quiero Y apurele nombro uno que según dicen segundo para mí el primer lancero Óigame bien ese fue el negro palante compadre del alma a mí ese fue el negro primero Que anduvo entre calma y albatas al lado del ángel lancero Echando y murió por nosotros en toditos los linderos Para el mariscal de sucre del suelo de Cumaná estimado compañero Otro que le puso amor y puso cora safero Y además lo estoy nombrando sin amor sin desafuero Por cierto al catirepa y lo nombro con mucho esmero Y lo seguiré nombrando con el trino de jilguero Nombro a Juan José Rondón Escúcheme valecito del juarico ganadero Hermano mío un luchador de apalante excelente entre las guerras un pautador sabanero De paso que nos tenía entre todos los cribilleros decían que si no peleaba se me oría todo en sangrero Sé que Manuelita Sáez escuche compadre mío que nació en el extranjero Que fue el amor de Bolívar y que fue su amor primero Y que no lo olvidará por la luz de los luceros Que siempre lo cargará con un amor romancero Porque le brindó caricia con amor bien lastimero También José Antonio Enzuátegui como te lo estoy diciendo de Enzuátegui Petrolero Añemafrita lleva su nombre el estado Porque fue su gran luchador y de lucha fue un pionero Bolívar nos lo decía un general y un lancero Un padrote en cabalgata guerrero entre los guerreros Al hijo de la cañada con mi voz enamorada que se oiga en el mundo entero El general Urdaneta estimado compañero Ese que luchó en Bolivia y en toditos sus linderos Se le seguirá cortando su terruño petrolero Que vive ese general por los años venideros Al maestro de Bolívar por allá en el Montesecro un juramento pionero Hermano mío ese fue el maestro Rodríguez El que le dijo a Bolívar vamos pa'lante guerrero Y que no me decepcione las lecciones de un pionero Vamos a liberta el pueblo auténtico y verdadero Hablé de libertadores Mejor entre los mejores con este verso llanero Y los seguiré llevando por donde quiera primero Con el canto de arrendajo de Soy Sol y de Gilquero Le cantamos con amor este parte de complero El yema frita del llano compositor y meguero Junto al criollo Miguel Rojas de San José de Guaribe con su garganta de acero A ñema frita nuestros delibertadores Nuestros héroes de la patria de la guerra un pionero Que el del imperio empañol se nos dijeron ligero De rodillas valecito los guerreros lo pusieron Al gran José Félix Rivas O termina en la azaraza o se termina el bobero Pero morimos por sangre por nuestro suelo verero Eso es Miguel Rojas de la tonelada del verso Mi compadre ñema frita Gracias compadre querido Gregorio Loreto Gracias por ver el video Gracias por ver el video